Excavar Es una operación que consiste en hacer un hoyo o cavidad en el terreno, usando pico o barreta y lampa con la finalidad de formar zanjas o pozos, donde se tenderán redes de agua o se construirán cajas de registro. Para esta operación, necesitamos pico, barreta y lampa. Remueve el terreno dentro de los trazos realizados previamente. Usando el pico o la barreta. Teniendo en cuenta que el extremo agudo, la punta, del pico se usa en terrenos duros muy pedregosos y el extremo plano, sin cel, en terrenos suaves o medianos. Extraiga el terreno removido. Introduciendo la cuchara de la lampa en el terreno. Levantando y llevando la lampa cargada hacia atrás, para tomar impulso y arrojar la tierra fuera de la excavación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!